Alcaldé de la Piedad anuncia que se reducirá el sueldo. Como lo informé, lo más significativo es que por primera vez en la historia, un presidente municipal en la Piedad se reduce el sueldo. Y lo puedo decir que nunca lo manifesté en la campaña. Nunca dije que iba a tener esa acción, pero al contrario, es por solidaridad, por convicción y por congruencia. Y puedo también comentarles que pueden revisar, yo creo que en el Estado, en cualquiera de las tomas de protesta del día de hoy. Y les puedo asegurar que yo creo que nadie, ni si acaso alguno, pudo haber dicho que se iba a disminuir el sueldo. Es muy fácil decir, era el sueldo que traía el presidente. ¿Por qué? Porque no solo es el del presidente municipal, es el del ayuntamiento, es el de los directores, y esto nos va a permitir ahorrar aproximadamente 7 millones de pesos anuales, lo cual nos permitirá tener los proyectos de salud y de reactivación económica. Aunado a ellos, otra serie de medidas, y que esto va a ser un plan de austeridad real. No es solamente decir, vamos a ahorrar, y qué mejor que verlo en el sueldo de los funcionarios públicos. ¿Esta medida ya está consensada con todos los demás integrantes del ayuntamiento? Estaba consensada ya con algunos integrantes, y esta es la propuesta. Hubo algunos en campaña que mencionaron que se iban a reducir el sueldo, no creo que el día de hoy digan que no, pero esto lo llevaré al pleno del ayuntamiento, y lo quería decir desde hoy, porque al pleno del ayuntamiento tendrá al final que votarlo, pero va consensado ya. En algún momento, siendo integrante de UCAMILDO, usted dijo que era anticonstitucional rebajarse el sueldo. ¿Qué cambia hoy? No, porque la propuesta es cuando un regidor ya obtiene un sueldo. Es decir, si el día viernes los regidores recibieran un sueldo, y a los 15 días disminuye, eso sí va contra las leyes laborales. Pero si antes de que obtenga cualquier director el sueldo, ahí ya no, porque sería apenas su primer recibo en nómina y la modificación al tabulador de sueldos. Es un 20% que viene en escalafón, pero en general va a ser al ayuntamiento es parejo, y el sueldo de los directores es dependiendo, y este basa entre 17.5 y 10%, dependiendo el sueldo que traiga cada uno, pero promedio prácticamente es el 20%. Presidente, se toca una situación difícil con un gobierno federal en contra de esta situación, un gobierno del estado que también ya es gobernado por Morena, y que obviamente les va a costar mucho trabajo, bajar recursos, no hay programas. ¿Cómo ves esta situación? Claro, sí, mira, esto ya depende también, y lo digo, de la capacidad de gestión que podamos hacer. Yo he estado ya en reunión de vía telefónica con el gobernador electo, está con la muestra y la exposición para trabajar con la piedad, y eso lo vamos a seguir haciendo. Tan muestra aquí, que vino el representante del gobernador electo, Alfredo Bedoya, no a todos los municipios asistió un representante, lo digo porque nosotros hicimos la invitación, y eso es muy importante que nos hayan acompañado, para que nosotros podamos tener desde el primero de octubre, que entre el nuevo gobierno, siempre las mejores comunicaciones con ellos, y estaremos visitando a todos los funcionarios estatales, federales, lo hemos hecho, hemos trabajado, vamos a demostrar, y creo que el equipo de directores que se conformó, que ya se presentó, ellos también saben, no porque se disminuya un sueldo, no van a trabajar. Y lo puedo decir, no a todos, aquellos que quedaron en el mismo cargo, por supuesto que van a recibir sueldo menos, van a hacer la misma chamba o más, y con un sueldo menos, pero todos aquellos que son nuevos o cambiaron de direcciones, pues eso ya era diferente al sueldo que traían. De las obras, de las gestiones, de lo que está pendiente por terminar, ¿todo se va a concluir o va a haber alguna que se va a pasar a revisión? Mira, hasta ahorita nosotros vamos a seguir con las que están en proceso, lo que vamos a checar es con el gobierno del estado, afortunadamente lo digo, hasta el día de hoy, las obras que iniciaron, no ha habido ninguna cancelación, todas siguen su cauce, a lo mejor tendrán los problemas económicos en un momento que se atoren, pero nosotros vamos a estar al pendiente para que haya fluidez. Lo que nos han informado es que todas las obras que se iniciaron, el recurso está en el estado, y eso es importante, porque no nos han dicho que no hay el recurso, sino está en el estado, y este mes que queda del gobierno del estado, estaremos al pendiente para que ese recurso vaya llegando a los constructores que las están haciendo, como el boulevard, y que inclusive esperemos que se pueda inaugurar antes del 30 de septiembre. Eso es lo que esperamos para que el gobernador no tenga la situación de que alguien diga que no se terminó y que quedó inconcluso. ¡Gracias!